hola amigos bienvenidos a galletas alegra hoy volvemos con otra galleta de la serie de los amigos de poco yo con una galleta súper graciosa muy simpática de pajaroto este gracioso pajarito os he puesto como el vídeo es muy cortito es una galleta muy 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 sencilla en este caso os he puesto el vídeo a cámara normal exactamente tal y como yo lo hago para que podáis ir viéndolo pues con mayor detalle ya que como normalmente se tarda unos 20 minutos o así en hacer una galleta pues la suelo poner más recortada para que el vídeo no sea muy largo entonces bueno os dejo como siempre arriba los enlaces con las plantillas como recortar las galletas para hacerlas veis que es que quedan absolutamente espectaculares en vez de hacerlas en un círculo o en una galleta cuadrada o así vamos a hacerla con la forma exacta del muñeco veis la plantilla que yo me he sacado del dibujo de pajaroto que lo he sacado de internet lo he imprimido lo he plastificado bueno os lo cuento todo en los vídeos sobre las plantillas y veis qué bonita va a quedar la galleta uno de los temas más complejos a veces es sacar los colores en este caso es un color til os lo pongo todo en la descripción de wilton y como veis el color es exactamente el que corresponde vamos haciendo cada parte veréis que quiero que quede esta parte de la de la barriguita del pájaro me quede marcada perfectamente igual que en el dibujo no la quiero pintar de negro no la quiero repasar de negro porque no es cuando lo hago tipo cómic sí que me gusta dejarlo repasado pero de todas maneras como veis tiene un cierto brillo pero lo he dejado secar unos minutitos mientras iba haciendo otras galletas similares y entonces una vez que ya ha secado entonces hago el resto alrededor en cuanto a las alitas para que nos queden así bien marcadas hacemos un palito de acuerdo lo hemos dejado secar también y ahora lo hacemos con muchísimo cuidado para que no se nos derrame y se nos quede muy marcada las alitas como no son una pieza única como el tema de la barriga pues tenemos que vamos a jugar con esa posibilidad de hacerle eso una línea en glasa que dejamos secar entonces es súper importante que no dejemos rebasar la glasa de un lado al otro porque si no nos quedaría totalmente cubierto y no se nos marcarían las dos alas veis que voy con mucho cuidado la glasa es una glasa de consistencia fluida tenéis los vídeos también acerca de la glasa o royal icing y distintas maneras de prepararla yo suelo hacerlo con un preparado es muy rápido es muy cómodo ya viene con el azúcar glas o impalpable ya preparado pero también es verdad que he tenido una temporada que por ejemplo me ha gustado mucho hacerlo con la clara de claras de huevo pasteurizadas de acuerdo no cojáis las las claras de huevo directamente de los huevos por el riesgo de salmonellosis porque la usamos en crudo eso es importante veis mira ahora que claro grabo desde arriba como si fueran como si dijéramos mis ojos tengo la cámara aquí puesta justo en el medio entonces muchas veces os tapó la visión con con la mano según estoy haciendo la galleta pero veis ahora si podéis ver perfectamente como me quedan las salitas marcadas de acuerdo con la línea que hemos hecho previamente al principio nos quedan perfectamente marcadas como veis no he dejado el hueco del pico porque porque precisamente cuando en un dibujo veo que las piezas están como al mismo nivel entonces dejamos el hueco como como por ejemplo los ojos no quiero los ojos demasiado saltones entonces los he hecho a la vez de acuerdo pero por ejemplo la nariz tiene que sobresalir vamos la nariz en este caso el pico sobresale pues lo que nos interesa es hacer el cuerpo completo de acuerdo de la de esta glasa verde azulada lo dejamos secar y vamos a ponerle encima la glasa ahora que va el vídeo más despacio os puedo contar más cosas os comento en boquilla que a veces no os voy dando todos los detalles boquilla del número 2 de wilton veis que son unas son unas piezas muy grandes no tenemos muchísimo detalle y lo así lo vamos extendiendo muchísimo mejor una vez que se me ha secado perfectamente porque vamos a escribir encima de acuerdo vamos a pintar encima de la galleta necesito que la glasa está perfectamente seca yo la dejo una noche de acuerdo la dejo de un día para otro y entonces sigo haciendo la galleta quiero pintarle el pico lo quiero hacer calcado veis tengo hago la plantilla plastificada luego hago esta plantilla en papel vegetal es un papel que en españa lo llamamos papel cebolla es bastante gordito y es fantástico para 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 poder calcar de acuerdo por una parte por en la cara de arriba está hecha en rotulador por la parte interior está hecha en lápiz y ahora la repaso bien con lápiz o con rotulador y al repasarlo el lápiz que tengo por la parte de abajo se me va a quedar marcado veis que bien queda la nariz porque lo hago puede que si lo hiciera una sola vez una sola galleta pues si tienes bastante práctica a lo mejor te queda igual haciéndola sin ningún tipo de diseño quiero decir sin haberlo dibujado previamente pero yo por ejemplo como es para un cumpleaños y hago cinco o diez galletas de cada uno de los modelos quiero que me queden iguales entonces si hacemos esto vamos a hacer las galletas perfectas y sobre todo cuando es una copia de algún tipo de dibujo animado de algún tipo de dibujo o dibujo animado es interesante hacerlas en el tamaño y luego en los ojos también ponerlos exactamente en el sitio que corresponde en este caso es muy sencillo los ojitos pero cuando a veces por ejemplo os comento en la primera vez que me llamó la atención fue cuando dice hello kitty el poner los ojos y la nariz en el sitio adecuado cambiaba completamente la muñeca de acuerdo de si la hacíamos un poco a ojo que nos podían quedar más juntos o más separados de la cuenta ya como que no era hello kitty de acuerdo entonces por eso veis que lo hago con mucha calma tomaros vuestro tiempo y extendiéndolo muy bien y tapamos perfectamente el delineado de lápiz lápiz no tóxico que habíamos hecho anteriormente veis ahora tenemos los ojos de acuerdo pues si queréis bueno la nariz ya está perfectamente seca también yo tardo unos cuantos días en hacer claro todas las galletas del cumpleaños entonces nunca pongáis lógicamente el papel encima cuando esté fresco la galleta se va a estropear y aquí por ejemplo pues eso si queréis podemos marcar pues la ceja de acuerdo y podemos marcar los ojos voy a utilizar para pintar la ceja y para pintar los ojos voy a hacerlo como si fuera con pincel de acuerdo como cual era podríamos hacerlo con un rotulador ya veis que también los uso habitualmente pero me gusta muchísimo cómo queda con el con el pincel queda muy bien marcado es muy sencillito que hemos puesto aquí os dejo aquí arriba siempre el enlace de cómo pintar como acuarela como si fueran acuarelas y lo que tenemos es un poquito de colorante de acuerdo yo los uso en gel entonces cogemos con el con el pincelito un poquito y luego en esto uno de estos cubitos lo que vamos a poner es un poquito de alcohol yo utilizo un alcohol transparente vodka también venden uno especial para repostería de la marca por ejemplo de sugar flyer pero no os preocupéis porque se va a evaporar con lo cual no va a quedar ningún tipo de sabor ni va a quedar alcohol en la galleta pero nos va a servir para resbalar bien la pintura e ir pintando la pintura solamente no os va a funcionar no resbala y no eso tenemos que estar como veis humedeciendo vamos con muchísimo cuidado veis utilizo un pincel muy fino os lo he contado en muchas ocasiones un pincel del cero es el más fino que hay dentro del cielo tenemos varios ceros hasta cinco ceros he encontrado yo que es lo más fino que hay y es muy cómodo porque bueno podemos repasar lo que queramos pero veréis qué fácil os va a resultar cuando el pincel es muy fino de pintar y luego también he marcado con el lápiz en la ceja pues también repasamos un poquito con mucho cuidado la ceja veis vamos viendo que nos haya quedado bien oscuro que nos haya quedado bien el dibujo luego lo giro porque me queda muchísimo más cómodo en vez de pintar por encima del ojo para pintar la la ceja y la galleta en sí ya estaría veis que queda súper chula es muy alegre muy bonitas unas galletas preciosas estas de poco yo que espero que os estén gustando y si es así pues no olvides dejarme un like suscribirte al canal todo eso me ayuda para que se vaya promocionando más el canal y podamos hacer cosas muchísimo más interesantes y dedicarle muchísimo más tiempo dejadme en comentarios qué galletas os gustaría que hiciera qué temática y yo voy a intentar ir haciendo las galletas que me pidáis aparte de las que correspondan al tiempo ahora en estos días estoy haciendo de san valentín que os las subiré próximamente y como os digo siempre un besote gordote y hasta el próximo vídeo y